La Secretaría de Protección Ciudadana, ¿cómo estás Atilio? Bienvenido. Bueno, se viene realizando las quintas jornadas sobre educación vial, ¿verdad? Así es, como todos los años, desde hace ya cinco, esta es la quinta edición. El municipio viene trabajando alguna semana que rodea el día 10 de junio, que es el Día Nacional de la Seguridad Vial. Es el hito en el cual o comenzamos o terminamos las jornadas de educación y seguridad vial como un hito puntual, digamos, de concientización en la problemática de la educación y la seguridad vial. Pero hay un trabajo permanente a lo largo del año, digamos, no es solamente el trabajo de una semana de junio o de 15 días de junio. El año pasado, por ejemplo, hicimos 15 días, jornadas de educación y seguridad vial. ¿Y puntualmente las acciones que se están realizando? Son muy variadas. Comenzamos el día domingo una jornada de concientización en el playón del Lique, con la participación de Cruz Roja. Filial Tandil, la agrupación Motosierras, la gente de Apasva, el museo de vehículos de época de Tandil, transmitiendo mensajes ligados a la prevención, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y a lo que tiene que ver con la educación vial. La gente de Cruz Roja, por ejemplo, tenía un ejercicio para hacer con chicos y también con adultos, utilizando unas gafas especiales, que tiene un aumento que produce una distorsión similar al efecto del alcohol en la visión. Es muy elocuente. Es muy elocuente. Cuando uno se pone, yo lo hemos hecho aquí. Lo hiciste cualquiera que lo hizo, sí. Claro, te lo pones y es increíble cómo se va moviendo todo. Esa distorsión es la misma que tiene alguien que consume excesivamente alcohol y se pone al frente de una moto, de un auto, de un camión. Así que es muy ilustrativo. La gente se va sorprendida, digamos, con el impacto que esto tiene. Y la verdad que Cruz Roja... Esa es la palabra, genera impacto. Sí, sí. Genera un impacto tremendo. Y asimismo tenían una serie de publicidades, digamos, de Argentina y de otros países que hacen referencia también a la problemática de los incidentes viales y siempre buscando reforzar, digamos, llamar la atención sobre esta cuestión. En el día de ayer estuvimos en el Colegio Aires del Cerro con el equipo de la Dirección de Control Urbano Vehicular, con alumnos de quinto y sexto año. Bueno, ahí te cuento. Estaba mi hijo y terminó, lo fui a buscar a la escuela. Y cómo había prestado atención a todo. Me contaba todo, todo en detalle. Las velocidades, lo que pasaba, el uso del casco, del cinturón. Bueno, quiere decir que da resultado entonces. O por lo menos el mensaje llega. Sí, la verdad, me iba controlando, mirando a ver a qué velocidad iban las avenidas. Realmente le impactó mucho las imágenes. Bueno, y te iba a comentar eso. Las imágenes son, buscamos que sean locales. Por supuesto, preservando, digamos, cuestiones de identidad, digamos, datos que podrían identificar alguna persona en particular, pero mostrando qué situaciones viales, las más traumáticas y las menos traumáticas, se suceden, digamos, con cierta frecuencia en nuestra ciudad. Así que es un mensaje en el que venimos trabajando mucho desde la dirección de control urbano vehicular. Y esas visitas, esa porque puntualmente están marcadas en la semana, digamos, de la jornada. Pero tenemos, por ejemplo... Digo, cualquier escuela puede pedir solicitar esta charla. Y te quiero dar, por ejemplo, un número. El año pasado visitamos 29 establecimientos educativos públicos y privados. Llegamos a 1920 alumnos. También hicimos una capacitación para docentes, que se llamó la escuela como protagonista de cambio, que el mensaje era justamente la importancia de dar valores y educación para compartir el espacio público. Los padres a la salida somos fatales. Los papás en la salida de las escuelas son difíciles. Hubo también capacitación para nuestro propio cuerpo de inspectores. De hecho, se ha reiterado en abril de este año, vino el Automóvil Club Argentino con su equipo de capacitadores y todo durante dos tardes, dos jornadas... Capacitando a los inspectores. A los inspectores municipales. También hubo charlas para todo público, digamos, sobre curso de conducción segura, el uso responsable del motovehículo. Tuvimos la visita del Super 132000 Valescuela, que es un programa que también lo hemos ofrecido en años anteriores. Vino la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, que este año también nos están acompañando. Y vos me preguntabas, bueno, en mayo de este año tuvimos 405 alumnos en distintas charlas de establecimientos educativos. En lo que vamos de junio hemos visitado 396 alumnos en distintas escuelas. Y tenemos una agenda para cerrar junio-julio de 7 u 8 establecimientos educativos más que nos demandan permanentemente. Que deberían sumarse más, la verdad. Que deberían sumarse más, pero que también nos demandan permanentemente. ¿A dónde llama la gente? No sé, por ahí algún papá le dice a su docente o a su directivo. Sí, directamente se contactan con nosotros en el teléfono de la Secretaría de Protección Ciudadana o de Control Urbano Vehicular, que también, digamos, es el equipo de Control Urbano Vehicular. Creo que debería darse en todas las escuelas. Nosotros procuramos que así sea. Claro. Digamos, trabajamos mucho coordinadamente con la Jefatura Distrital de Educación, que ha entendido también la importancia de la problemática y hace de nexo con nosotros y los establecimientos educativos, como también con el cuerpo de inspectores de DIPREGEP, es decir, los colegios privados. Ahora, Atilio, se ha hecho una gran movida con esto de las charlas y que hay que insistir todos los días y reitero, creo que deben ir a todas las escuelas y jardines. Pero ayer tuvimos una nota aquí en la ciudad de integrantes de la ONG Estrellas Amarillas que, bueno, no quisieron participar porque en realidad lo que ellos plantean es que mucha charla, concientización, pero después las acciones que deberían llevarse a cabo, digamos, en la práctica, el municipio no las estaría realizando. A ver, nosotros trabajamos, te diría mucho, con la gente de Estrellas Amarillas y ciertamente nos avisaron que en esta oportunidad no iban a adherir o no iban a participar activamente, lo cual también respetamos, digamos, un poco la posición de ellos porque también es cierto que veníamos de una semana en donde tuvimos otro lamentable episodio a mitad de semana de un joven, una persona joven, digamos, que pierde la vida en un incidente con una motocicleta. Tuvimos un fin de semana también trágico en la ruta, digamos. No, no, venimos el día lunes, la tapa del diario El Eco, yo lo comentábamos acá, tremendo. Por eso. Y hasta qué punto son... Pero de todas maneras lo que quiero marcar es lo siguiente. Accidentes, ¿no? Yo comprendo, comprendo, digamos, un poco que todo ese tipo de circunstancias impactan y mueven a veces a que las instituciones o las organizaciones decidan no participar. Pero por otro lado también me permito hacer un comentario que es, los estamos invitando, convocando a participar de actividades que justamente lo que buscan es la prevención. Y claramente Estrellas Amarillas es una entidad que se dirige a trabajar en prevención, entre otras cosas. Por lo tanto, bueno, tengo alguna discrepancia, digamos, en ese sentido, pero respeto desde el dolor de cada uno de ellos, digamos, su posición. Me mostraba la carta que estaba en ese entonces, desde el 99, estaba el doctor Sanatelli y dice que fue pasando los gobiernos diciéndole que iban a hacer una playa de estacionamiento de camiones, que es verdad. No se ha hecho... Pero en eso se está trabajando, digamos, el municipio tiene... Pero hace 20 años. Bueno, está bien, pero también es cierto que hay otras cuestiones, por ejemplo. A ver, quiero sacarme una duda porque mucha gente nos escribía, y también nos escribió una señora que, bueno, su marido dueño de un camión y decía, nosotros pagamos los impuestos para estar en la calle. ¿Qué lugares están? Bueno, eso quiero que nos lo cuentes a todos porque no tenemos bien en claro. En nuestra ciudad hay una ordenanza, que es la ordenanza 2358, que ha sufrido algunas modificaciones durante su vigencia. Esa ordenanza establece, por ejemplo, los lugares y las franjas horarias en las que los camiones pueden estacionar en el ejido urbano de la ciudad. O sea, no hay libre estacionamiento de camiones, digamos, dentro de la ciudad. Hay horarios y lugares permitidos. Porque recién nos acaba de llegar un mensaje de una propietaria de un camión. Bueno, esta ordenanza establece que hay un límite horario de permanencia de vehículos de gran porte desde las 20, 8 de la noche, digamos, hasta las 6 de la mañana, el día siguiente, de 20 a 6. ¿De 20 a 6 qué? Puede estar. ¿En cualquier lugar? No, en los lugares que ahora te voy a indicar. Por ejemplo, en la avenida Machado, pueden estacionar del lado del ferrocarril. O sea, que prácticamente ahí no hay interferencia, digamos, con vivienda. Del lado izquierdo, digamos. Segundo donde lo miras. Segundo donde lo miras, sí. Si lo miras de Colón, es del lado izquierdo. Ubicada acá, sí. Es del lado izquierdo. Bien. O sea, para no confundir, del lado de la estación de trenes. Sí, de las vías. Del lado de las vías. Avenida Estrada se puede en todo el trayecto. Avenida Balbín se puede desde Garibaldi hasta Machado. Y, si prestás atención, es una zona donde regularmente hay muchos camiones. Y Avenida Perón se puede en el tramo desde España hasta del Valle, digamos, todo el trazado de la avenida. Perón. Con lo cual, hay limitaciones. Y reitero, estos lugares de 20 a 6. No es que puede estar estacionado el camión a las 12 o a las 15. ¿Dónde lo dejar? Esto constituye una infracción. Bueno, hasta en esa franja que no pueden. ¿En qué lugar lo dejar? También es responsabilidad del propietario buscar alguna alternativa, digamos, para resguardar su propio vehículo. Digamos, a ver, los conductores de autos también tenemos algunas cargas respecto a esto. Digamos, uno tiene un garage también en su casa. Pero no vas a tener un garage en tu casa para guardar un camión. Quizá no en una casa, pero seguramente se debe poder conseguir algún espacio donde poder establecer, digamos, los camiones por fuera de los horarios. Esto es lo que hoy está vigente, es una restricción de lugares y de horarios. A lo mejor no es tu área, pero te consulto. Sí. Si un accidente ocurre con un camión mal estacionado, se le inician acciones legales, ¿qué responsabilidad le cabe al dueño del camión? Pero, digamos, en cualquier incidente de este tipo, obviamente, y cuando hay una persona, sobre todo fallecida, o aunque no lleguemos a ese extremo, un lesionado, se abre una causa penal incluso, digamos, y después se determinará cuál es el grado de responsabilidad de cada persona. Porque no todo el mundo conoce esta ordenanza. Está bueno que la hayas traído. Por eso lo quisimos comentar explícitamente, porque además hay un trabajo también constante de control urbano vehicular, infraccionando y hasta a veces secuestrando, digamos, vehículos de gran porte. ¿Camiones? ¿Secuestran camiones? Sí, sí, ¿secuestramos camiones también? Digamos, a veces no por el hecho de estar mal estacionados, porque a veces están en los lugares habilitados o en los horarios permitidos, pero, digamos, hay múltiples razones por las que hemos secuestrado camiones en el último tiempo y esto se ha ido incrementando. A veces es por problemas de estacionamiento, a veces por dificultades de documentación del vehículo, otras veces por dificultades de documentación de la carga, etcétera, digamos, hay un trabajo permanente. Ahora, me pongo de un lado y del otro, Atilio. Entiendo que siempre puede haber más cosas por hacer. El municipio, el tema de camiones, todos lo sabemos, se está trabajando, digamos, en un polo logístico que, entre otras cosas, implica trasladar un lugar o establecer un lugar de estacionamiento. El proyecto es fantástico, pero hace años que está. Sí, bueno, está bien, pero son proyectos que no se resuelven en corto plazo. Digamos, hubo que conseguir el lugar para poder establecerlo, porque una playa logística no se hace en un lote de 20 por 20, digamos, significa tener un espacio muy grande donde poder establecerlo y lo hemos conseguido por intermedio del Gobierno Nacional. Ahora, están quienes dicen, bueno, hay plata para trasladar el centro cívico y no hay plata para realizar esta playa de estacionamiento que está hace años. A ver, son todas necesidades que hay que atender, digamos, o sea, con esa lógica también te podría decir, bueno, hay prioridades en salud y seguramente que las hay. A veces hay que compatibilizar demandas de salud con demandas sociales, con demandas de seguridad en el tránsito, con demandas de seguridad ante el delito y la violencia. O sea, en la función del Gobierno siempre se van tratando de compatibilizar demandas y poder satisfacer en la medida que las cosas se pueden hacer. Te voy trasladando todas las consultas de la nota que hicimos ayer también. El tema de las cámaras, ¿cómo crees que está funcionando? Las cámaras en general de seguridad. Ah, no, 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 funcionan, hemos mejorado muchísimo, digamos, con el crecimiento de cámaras e incluso en calidad de funcionamiento de imágenes y demás. Así que hoy estamos mucho mejor de lo que estábamos hace un año y medio atrás, cuando nosotros empezamos en la Secretaría teníamos 100 cámaras, hoy estamos en 350 y pico cámaras, hemos podido... ¿Faltan? No, te diría que estamos ya completando... A ver, nos está faltando completar la obra de la zona rural, porque estamos teniendo cámaras en Vela y Garday, se está trabajando en estos días en levantar cámaras, ponerlas en funcionamiento, están instaladas, pero hay que hacer la articulación con el centro de monitoreo, hay que hacer obras de infraestructura para llevar electricidad a los lugares donde hay que poner cámaras en los caminos rurales, o sea, hay un trabajo permanente en ese sentido, cuando tengamos ese proyecto concluido vamos a estar superando las 400 cámaras, o sea que se va trabajando permanentemente y las cámaras están funcionando muy bien. ¿Por qué...? Hemos incorporado otra tecnología, como es el caso Alerta Tandil, digamos, o sea, hay un trabajo permanente en el área. Hay quejas recurrentes de que, bueno, a lo mejor las cámaras o son de mala calidad o están mal monitoreadas, porque ante hechos ocurridos, la cámara o no funcionaba bien, o no se veía la patente, o... Bueno, no, no, pero hay que aclarar, digamos, muchas cosas respecto al funcionamiento de una cámara, porque es como que a veces se usa, se ha establecido como un mito que las cámaras no operan correctamente, digamos, son deficientes. ¿Cuánta gente hay mirando las cámaras? Porque es un trabajo realmente que necesita una capacitación constante. Sí, pero además, déjame terminar la primera pregunta que me parece que es clave, digamos, de qué cosas puede ver una cámara y qué cosas no ve, digamos, y sus limitaciones. Por supuesto, las cámaras tienen, digamos, un ángulo, un campo visual, así como tenemos los seres humanos, pero mucho más restringidos. Una cámara mira aproximadamente una dirección, un ángulo de unos 60, 70 grados aproximadamente. De manera que una cámara que está ubicada en línea norte, mirando hacia el norte, no está mirando lo que sucede al sur, no está mirando lo que sucede al oeste ni al este. Esto ya es una limitación, digamos, en cualquier sistema de cámaras. Por lo tanto, a veces nos dicen, bueno, ahí hay una cámara y no vio el hecho que queríamos detectar. Y puede ser, porque posiblemente haya sucedido en algún lateral que está fuera del campo visual, posiblemente haya sucedido a la espalda de la cámara, etc. Luego tenés otro tipo de complejidades que afectan, digamos, el normal funcionamiento. No el funcionamiento, sino el resultado de imagen. Por ejemplo, una cosa... ¿Muy nítidas no son? No, no, depende de las circunstancias. No, 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 son absolutamente nítidas. ¿Son nítidas? Viste que uno ve de otro programa, ve programa que hay... Sí, sí, pero si lo comparamos con series de televisión, te digo... No, no, pero viste por ahí que salen del Tigre o de otros lugares... Sí, pero nunca te muestran la que no se ve, digamos. Yo también te hago un compilado de todo lo que se ve perfecto, te voy a convencer, digamos, que tú estás perfecto. O sea, que hay cámaras mejores y cámaras no tan... No, 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 dejame terminar la explicación. Vos tenés ahí problemas de, a veces, de luminosidad. Una cosa es analizar una cámara con luz diurna y otra cosa es en la nocturnidad. Una cámara en nocturnidad sufre el impacto de la luz ambiente, la luz de alumbrado público, más la luz de circulación de automóviles. Y todo eso dificulta la precisión de la imagen, le da mucha menos definición. A su vez, las distancias hacen que una cosa es mirar una patente en un vehículo a 10 metros y otra cosa es pretender una patente a un vehículo de 100 metros. Entonces, muchas veces ha pasado, en el último tiempo, que hacemos un esfuerzo por detectar una persona o un vehículo a gran distancia. En la gran distancia, obviamente, la definición de la cámara empieza a ser menor, porque es lo mismo que le pasaría al ojo humano. Vos ves claramente lo que tenés cerca y no ves tan claramente lo que está más distante. A las cámaras les pasa exactamente lo mismo en ese sentido. Ahora, cuando eso pasa, a veces los comentarios son, ah, la cámara no sirve. No, no es que la cámara no sirve. Lo que sucede es que esa cámara está emplazada en un punto distante y ya no lo va a tomar con el tiempo. Atilio, ya para ir cerrando, ¿van a tener alguna reunión con la gente de la ONG Estrellas Amarillas? Que la verdad, trabajan muy bien. Pero absolutamente... ¿Es una pena este distanciamiento? No, yo ni siquiera tomo que es un distanciamiento. En realidad, ellos marcaban una oposición, digamos, respecto de algunos pedidos. Pero obviamente vamos a trabajar en conjunto, porque además lo veníamos haciendo y no veo ocasiones, digamos, como para que no podamos seguir trabajando en conjunto a futuro. Hay algunos pedidos que ellos hicieron últimamente que están siendo analizados, digamos, no solamente dependen de la Secretaría de Protección Ciudadana. Ahora, por ejemplo, tener una playa de logística, no es una decisión que solamente pueda tomar una secretaría. Eso significa inversión, significa espacio, poner personal, digamos. No es una decisión única de una secretaría que tiene el poder de decidir todo lo que va a pasar en el gobierno municipal. Eso lo decide el intendente finalmente. Pero quiero decir, por sobre toda esa diferencia, me parece que lo más importante es que trabajemos juntos en prevención. Y la verdad es que en educación vial y prevención estamos trabajando muchísimo. Si algo hemos hecho en el último tiempo es reforzar toda esta área. Y Estrella Amarilla justamente es una organización que, entre otras cosas, trabaja en función de la prevención. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos. Atilio, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a todos.